y pero no sé qué es costo y no es de la yema para proceder a eliminar los polas y solamente la parte femenina Miren como queda Solamente la parza que no mire Lo sacamos y lo traemos del pole El pole no ya está, ya está, ya está Ya está, ya está No, ya está Como vemos queda solamente la parza que no mire de la flor Aquí está Y aquí está Ya ve Lo sacamos Las flores Es imposible esta flor está media retenida Ahí se tiene Las partes son las mismas El pole Los efectivos de la flor Miren el pole como está aquí Y al final ya Se viene Y le damos Hacemos la Autopolinización La polinización cruzada Y es De una sección a De diferentes características La otra Y con un espillo Y sin espillo Y sin espillo Ya 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 Ahí procedemos a hacer la La otra 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video